Rambito vamos a hacer la hornilla primero vamos a hacer la hornilla le vamos a dar le vamos a dar unos 40 no unos 35 minutos agarra la hora media hora media hora déjamele pues ahí ahí lo vamos a hacer porque ahí está pacho porque abajo está muy hondo arriba abajo está muy hondo vamos a ver a ver qué tal nos va peligroso vamos a ver abajo como un mapacho tiene un cobijazo es frío creo que creo que hay hornillas voy a hacer un aterrollado aquí en el vertido ya va a echar chariá pero que yo creo que aquí hacen hornillas meterte vos copas a ver si hay hornillas ahí no aquí no como no por otras mayas se tiran creen le jala le jala no no se estrabo se estrabo la atarraya compre puro lodo mano aquí no pierdo no vieron anaconda por ahí no una iguana que vio allá mira una iguana de la verde una iguana y llena un agarto una iguana esta pequeña mira como una pesca una pesca ahí metámoslo a atarrayar por allá que chula que chula todo lo tirado esta bonita ve aquí con los niños aquí está muy lodoso metámoslo por allá tenemos que agarrar para fricar tiro yo por qué no vamos a pescar ahí abajo después aquí primero es que aquí podemos dar pesca pero yo donde le llevo es aquí abajo abajo es que esta grande y no hay mucho no hay donde tirar también rapito yo se donde yo se donde vamos allá vamos allá vamos allá ahorita si por eso así para si agarramos para comer vamos pues bueno dije ramos que conoce unos tiraderos aquí aquí que brincanla la tepemechin 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 ojalá ojalá venite jeres el poncho se quedó cuidando ahí las cosas las cosas de valor que anda este volador está muy grande con la tormenta aquí la verla es una vez que mi vida ayer no llena si es una guerra descargada todos los perreños no te apriotas te voy a garrar las espereñas le maten ese piedrero que ahí hay si espere rapidito espere ahí le vamos dale papa dale vamos a ver la fe ooooh 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 ¿Qué? Un huilindito que lo picó a Chando. Aquí en medio viernes. Ahí está bien. ¿Qué? Un huilindito que lo picó así y lo iba agarrado. Ahí está bien. ¿Ya salió? Yo pensé que era madre. ¿Cómo le dijo usted? ¡Uy! ¿Quién? ¿Quién? ¡Qué barbaridad este río! ¡Cuidado! No. 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 Vamos a comer. Está tremendo el cholo. Y allá abajo en aquellas piedronas, ¿será que sale? No, es difícil. Sí. ¿Va a ir abajo? Hay unas piedronas, pero para irnos aquí por la orilla, por el monte, o lo que estamos acá ahorita. Vamos abajo, va a ir abajo. Vamos, vamos. Allí es donde le llevo unas pilates, porque ese es el burro, mira. Vamos. Uy. Hay un rambito ahí. Granadilla, ¿cómo le llamas? Grilla. Abrilla. 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 Está bueno. Abrilla. 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 esta muy grande dale ahí está ahí está el pilapio sáquela para acá se va a ir ahí para abajo se pasa uno ahí sáquela ayuda a la estrada es que nada este agua si este lado este agua el río torola está con todo ahorita nada ¿dónde está la pilapia que dijo que tenía marranos? ahí anda en el tubo no, allá por aquí la piedrona tenela le voy a ayudar a nuestra bala hoyala hay una 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 con una cada una comemos ellos ven ya van a ver aquí los bajos se los dejan primero yo creo la llevas a chorrera si no nada si ahí está el pescado en la orilla hay un pescado no ahí ahí adelante todo mejor todo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, acá les dejamos este video para que se entretengan ahí, en sus casitas, cerca del río, todo lo demasiado crecido acá. En el próximo video vamos a estar listando alguna que agarremos. Felicidades para todos. Hasta la próxima, hasta la próxima rapido. ¡Próximo video!